Hola a todos, en este video vamos a conocer unas aplicaciones muy interesantes para nuestro teléfono entre ellas vamos a conocer una calculadora natural la cual nos permite hacer operaciones de forma escrita vamos a conocer también una aplicación la cual hace que nuestro Android se convierta en un tablero de Lex también vamos a poder conocer una aplicación la cual sirve de linterna para nuestro teléfono si quieres conocer estas y más aplicaciones te invito a que veas este video esta aplicación que estamos viendo se llama ocultar experto y como su nombre lo dice sirve para ocultar archivos o carpetas que tengamos en nuestro teléfono si yo voy al explorador de archivos de mi teléfono vemos que acá tengo en la SD card una carpeta que se llama DCIM si ingreso a ella vemos que hay una carpeta que se llama 100Andro así que voy a ocultar esta carpeta por medio de la aplicación así que vamos otra vez a ocultar experto vemos que acá hay una carpeta donde nos va a llevar a la memoria SD de nuestro teléfono aquí vamos a buscar la carpeta que se llama DCIM pues este es mi ejemplo ustedes pueden ocultar cualquier carpeta que quieran ingreso a ella y vemos que acá está la carpeta que se llama 100Andro así que le doy acá en más y vemos que la carpeta se agrega a la lista de mi aplicación si yo presiono acá donde está este botón vemos que ya queda marcado y eso significa que esta carpeta ya va a ser oculta así que si yo voy otra vez a mi explorador vemos que ya la carpeta no está o sea ingreso otra vez a DSIM y vemos que ya no está para volverla a colocar en su lugar simplemente vamos a la aplicación presionamos otra vez acá vemos que ya la desmarca así que ya vuelve a aparecer la carpeta si yo voy otra vez a mi explorador vemos que la carpeta ya está disponible si buscas una aplicación la cual te permita enlazar tus archivos multimedia para poder tener un acceso directo más rápido y que a su vez esta aplicación tenga un entorno o un diseño similar al de Windows Phone 7 te recomiendo esta aplicación que se llama 7Widget Multimedia como su nombre lo dice es un widget y para aplicarlo vamos a ir a donde dice widgets en nuestro teléfono vamos a seleccionar la aplicación vemos que inmediatamente se ejecuta y aparecemos con este entorno vemos que el diseño es similar al de Windows Phone 7 y así que vamos a enlazar cada una de estas aplicaciones con las aplicaciones que tenemos en nuestro teléfono por ejemplo si selecciono la cámara vemos que se me va a desplegar una lista donde yo voy a seleccionar pues mi aplicación de cámara vemos que donde dice video también podemos seleccionar la de video voy a seleccionar pues cualquier aplicación para mostrarles el ejemplo seleccionemos este vemos que dice YouTube y así sucesivamente tú tienes que ir agregando todas estas aplicaciones así como te lo indica pues cada cuadro que estamos viendo ahí música vemos que acá dice galería álbum 3D una vez terminemos de enlazar todas nuestras aplicaciones vamos a donde dice DOM y seleccionamos aplicar y vemos que ya esta aplicación o este widget queda configurado en nuestro teléfono por ejemplo si yo selecciono YouTube vemos que inmediatamente me lleva a esa aplicación así que es una aplicación recomendada si lo que tú deseas es tener relacionados pues tus videos tus aplicaciones multimedia en una sola aplicación o en un solo widget muchas veces vamos a tener que apoyarnos en una calculadora para resolver algún problema ya sea en nuestro trabajo o en nuestros estudios para eso te recomiendo esta aplicación que se llama MyScript Calculator y es una aplicación la cual nos permite realizar operaciones matemáticas de forma natural a través de la escritura cuando digo a través de la escritura es que nosotros podemos hacer lo siguiente por ejemplo esta operación 2 al cuadrado por 3 y vemos que inmediatamente nos va a arrojar un resultado también si yo quiero puedo hallar la raíz de 3 y de esta forma pues vamos a obtener un resultado cuando escribamos la operación es una aplicación que nos permite hacer operaciones más complejas yo puedo colocar por ejemplo 2 por 2 por 5 vemos que me va a arrojar un resultado es una aplicación o una calculadora muy recomendada para que la tengas en tu teléfono Android si buscas un lanzador que sea bueno sencillo, fluido y fácil de manejar te recomiendo este que se llama Nemus Launcher como vemos este es el entorno gráfico de este lanzador si voy al administrador de aplicaciones vamos a ver que las aplicaciones se pueden administrar de esta forma y vemos que cada vez que pasamos entre bloque de aplicación presenta como un efecto que se vuelve invisible a las aplicaciones lo cual contribuye mucho a la apariencia de nuestro teléfono también yo puedo ordenar estas aplicaciones si quiero de forma vertical simplemente selecciono menú le doy donde dice ordenar iconos selecciono esta opción y vemos que ya el sentido de las aplicaciones o como yo administro las aplicaciones cambia y vemos que la apariencia de este launcher se ve muy bien esto es un lanzador sencillo que se puede descargar gratis desde Google Play así que es una buena opción si buscas algo sencillo y muy fácil de manejar si te gustan los launcher y te gusta estar cambiando la apariencia de tu teléfono constantemente con estas aplicaciones te recomiendo un gestor de launcher el cual se llama Home Switcher como vemos yo tengo un lanzador que se llama Apex Launcher y si yo selecciono o ejecuto esta aplicación vemos que me va a mostrar todos los launchers o lanzadores que tengo disponibles en mi teléfono vemos que el Apex Launcher está predeterminado y si yo quiero cambiar por ejemplo al lanzador de Sony Xperia lo selecciono y vemos que ya tengo una nueva apariencia en mi teléfono y pues esto se hace de una forma rápida si yo quiero por ejemplo cambiar a otro launcher ejecuto otra vez la aplicación voy por ejemplo a donde dice Nemus Launcher y vemos que ya tengo otra apariencia o sea todo se hace muy rápido sin necesidad de ir a las configuraciones y desmarcar un launcher y volver a predeterminar otro así que este gestor de launchers es muy recomendado si te gustan estas aplicaciones y te gusta cambiar constantemente la apariencia de tu teléfono esta aplicación que estamos viendo se llama Currency Calculator y se trata de un conversor de monedas el cual es una herramienta muy útil para nuestro teléfono como vemos yo a convertir de dólares a pesos y simplemente coloco el monto de los dólares por ejemplo mil y vemos que automáticamente esta aplicación se encarga de convertir estos dólares a la moneda local vemos que yo puedo seleccionar la moneda local pues del país que nosotros queramos igualmente puedo acá seleccionar la moneda del otro país que nosotros deseemos es una aplicación muy completa y si tu pues trabajas con esto de conversión de monedas pues te va a ser muy útil esta herramienta y lo mejor es que la puedes tener instalada en tu teléfono Android esta aplicación que estamos viendo se llama Disco Like la cual es una aplicación que puede ser muy útil para ir a fiestas o para cualquier otra ocasión como vemos es una aplicación tipo linterna que tiene varias funciones por ejemplo si yo selecciono esta primera opción y la activo vemos que inmediatamente mi teléfono va a emitir una luz y vemos el LED de la cámara que también va a hacer lo mismo esta aplicación pues cuenta con varias funciones si yo desactivo acá y selecciono esta otra opción y le doy activar vemos que va a cambiar pues el modo de hacer la iluminación así que desactivemos y vemos que acá también hay un modo de solo linterna por si queremos usar nuestro teléfono pues de linterna una opción interesante que trae esta aplicación es la del modo fiesta si yo selecciono esta función de acá y la activo vemos que a lo que mueve el teléfono el teléfono va a empezar a reflejar una luz y si yo vuelto el teléfono y lo agito en esta parte vemos que el LED de la cámara también va a emitir luz así que es una aplicación muy interesante si lo que quieres es usar tu teléfono de linterna o simplemente si quieres reflejar una luz cuando estés bailando por ejemplo en una discoteca esta excelente aplicación que estamos viendo se llama LED Explorer la cual es una excelente aplicación que convierte a nuestro teléfono en un panel de Lex vemos que esta aplicación cuenta con unas configuraciones donde podemos ver la resolución podemos seleccionar la dirección la velocidad y el color en este caso pues yo predetermino el color rojo y funciona esta aplicación de la siguiente forma en esta caja vamos a colocar un texto por ejemplo coloco hola androides vemos que acá tengo el texto predeterminado y simplemente le doy inicio y vemos que va a salir el mensaje en la pantalla de nuestro teléfono a esta aplicación pues yo le puedo cambiar el color si yo quiero coloco en vez de rojo coloco un color magenta y vamos a darle iniciar y vamos a ver que el mensaje se convierte o se refleja en ese color pues esta aplicación es muy útil para pues colocar mensajes donde haya poca luminosidad también pues se puede usarse si queremos en navidad o en cualquier otro escenario una excelente aplicación que la puedes probar totalmente gratis en tu teléfono android aquí estamos viendo una aplicación que se llama un installer es una excelente aplicación para desinstalar pues algunas aplicaciones que nosotros no deseemos que estén en nuestro teléfono vemos que acá nos muestra la lista de todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro teléfono y pues para desinstalar es de una forma muy fácil simplemente seleccionamos la aplicación que no queremos y vemos que de esta forma ya vamos a retirar esta aplicación del teléfono que nosotros tenemos vemos que la aplicación es desinstalada y otra vez pues voy a volver a mi gestor de desinstalaciones y pues voy a estar listo para eliminar otra aplicación que así yo lo requiera esta aplicación que estamos viendo se llama desktop visualizador y es una aplicación la cual sirve para personalizar los iconos en nuestro teléfono por ejemplo yo puedo seleccionar una foto y al mismo tiempo enlazar esa foto con una aplicación para que cuando yo seleccione ese icono inmediatamente pues la aplicación se ejecute vamos a hacer el ejemplo selecciono acá un icono cualquiera vamos a la galería de mis archivos o mis imágenes y yo voy a seleccionar por ejemplo una foto de aquí por ejemplo seleccionemos este Android y acá me dice en esta otra parte que seleccione una acción así que voy a colocar una acción vemos que acá me da pues las aplicaciones que yo puedo ejecutar y en este caso vamos a ejecutar la calculadora una vez ya tenga configurado esto aquí esta parte le doy simplemente aceptar y vemos que automáticamente el icono se va a depositar en nuestro teléfono y vemos que aquí se va a reflejar nuestro icono con la función calculadora así que si yo lo presiono vemos que se ejecuta la calculadora así que es una aplicación recomendada si lo que quieres es personalizar los iconos a tu gusto por ejemplo colocar una foto o otra imagen que tú desees bueno amigos y así hemos llegado al final de este video recuerda si este video te gusta dale mano arriba te invito a que te suscribas al canal comparte este video y agregalo a favoritos para que más personas puedan conocer estas aplicaciones soy Andrés Tapia nos vemos en un próximo video que todos estén muy bien y nos vemos en un próximo video 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 y nos vemos en un próximo video